La que me manda en vagabunda y borracha, loca, no me importa Si estoy bebiendo por ese querer Que ha destrozado todo mi amor Y se ha hablado de mi corazón No sé qué hacer ¿Y cómo dice? Si ella se fue Me abandonó Y destrozó ¿Qué destrozó? Mi corazón Si ella se fue ¿A dónde se fue? Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ay, 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 ay Recuerdo en tu cariñito Me está matando mi amor ¿Dónde estás? Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la presión Por la presión es el querer Por eso quiero yo Amar Para olvidar Lo dice Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ay, para la mamita Más adelante Saludito Arriba Si va, si va Si Si ¿Cómo la goza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por dar sus bellos aplausos! ¡El saludito para la mamita de Rojo que nos ha acompañado! ¡Muchas gracias!